9 1 1 en que le puedo ayudar de verdad como de dónde pero que usted me está diciendo señora cuál es su emergencia usted lo que está dando una lista del supermercado que me dice que un litro de leche dos libras de pan una libra de queso y que el sofrito que se guineó porque gesto te está no 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 señora esto no es un supermercado esto es para casos de emergencia sí señora como se quedó sin pamper no tiene fórmula y qué pasó señora no le llegaron a tiempo los cupones y dónde usted vive mire yo le voy a mandar rápido una no puede usar la patrulla pero se quedó sin pamper y sin leche esto es una emergencia yo me encargo de eso no se preocupe ahí va la abuela ya echa un serrucho un serrucho necesito un serrucho un serrucho toma toma pásalo ok vamos allá ya